El pequeño intruso se despertó a mitad de la noche. Fue a la cama de mamá y papá antes de ser regañado, puso su mejor cara, sonrió y les dijo, hola. Mamá le devolvió el gesto y le ayudó a subirse a la cama. Se acomodó en medio de sus padres y todos volvieron a dormir. Amaneció. El intrusito despertó y dijo al ver el resplandor del sol a través de la ventana, mamá apagó la luz. Fin. Y el siguiente cuento se llama El dragón en la cocina. Este cuento también lo escribí inspirada en mis dos pequeños latosos que se llaman Manuel y Patricio. Y el cuento se llama El dragón de la cocina. Patricio. Patricio. Desea una galleta. Nada es imposible. Fallar esta misión es inadmisible. Si la doncella los descubre, el dragón puede convertirse lanzando fuego e improperios que los harán arrepentirse. Patricio. Llegó Manuel, su hermano, el principal de sus compiches. Líder de fantasías, de autor intelectual del crimen. Ha salido al patio, dijo aquella botecilla. Patricio se emociona, se ilumina su carita. Corre contento, entra a la guarida. No está la doncella y tampoco está la silla. Patricio. El bisqueado se pregunta, ¿cómo alcanzará las galletas? Si no tiene su escalera, tendrá que hacer una rabieta. Patricio. Algo debe conseguir, más no encuentra el artefacto que le pueda hacer conmigo. Se escucha un rudo extraño. La doncella otra vez. Pero ¿cuál es su sorpresa? Es su cómplice. Manuel, le traigo una silla. Es hora de comer. Patricio lo observa y está agradecido. Admira a su hermano. Eso, favor. Con mucha cautela, abren la alacena. Con búsqueda impecable, dan con las galletas. Patricio se estira, ya casi lo tiene. La doncella aparece y Manuel palidece. ¡Chamacos latosos! ¿Qué hacen aquí? Primero el desayuno, fuera de aquí. El par de muchachos, desilusionados, se van presurosos, tomados de la mano. Patricio, confundido, no sabe qué hacer. Y Manuel, que es más sabio, le hace entender. Después del fracaso, sigue el plan B. Los dos chamaquitos, sin más por hacer, buscan a la doncella para proceder. ¡Princesa bonita, qué linda te ves! ¿Me das galletitas o dame unas tres? La hermosa doncella no se puede negar y a los dos traviesillos galletas les da. Patricio se olvida con facilidad del dragón enojado. La doncella es mamá.